Hola queridísimos amigos, todos los mensajes de Sirio atraen mi atención automáticamente porque he seguido y traducido durante muchos años los mensajes semanales de Sirio transmitidos por Sheldon Niddle. Artículo de opinión. Focos de resistencia. Los árboles impiden ver el bosque. Enfóquense en el panorama general. Vemos pequeños detalles de la realidad. Quedan pequeños reductos de oscuridad. La marea de la narrativa cambia de rumbo. Está saliendo gran abundancia de información. Aumenta el rumor de una crisis económica mundial. Dos o tres semanas de interrupciones en el suministro. Los que hablamos del reseteo estamos siendo vigilados. Se habla de un apagón de internet y de las redes sociales. La invasión china de Taiwán podría devastar a Wall Street. Acumulan plata en secreto para el nuevo sistema monetario. Esto es un proceso lento y metódico no apto para impacientes. El Banco Mundial prevé un aterrizaje forzoso para la economía. Ciberataques masivos para cerrar todo antes de la desclasificación. Se están distribuyendo teléfonos cuánticos de Tesla antes del apagón. Rusia podría movilizar 20 millones de soldados y China 100 millones. Comenzamos. El último mensaje de Sirio afirma que la guerra ha terminado y la luz ha ganado. Otros dicen que hemos ganado la guerra pero que no se ha terminado. Lo que estamos viendo ahora solo son pequeños focos de oscuridad que luchan por llamar la atención pero está saliendo una gran abundancia de información para cambiar las cosas. Es como si estuviéramos encerrados en una cárcel creyendo que tenemos cadena perpetua sin saber que estamos cerca de la liberación porque la libertad es nuestro derecho de nacimiento otorgado por el Creador. Están sucediendo tantas cosas entre bambalinas tanto en la tierra como en los reinos superiores que no lo creeríamos si conociéramos toda la información. Estamos al borde mismo de una nueva tierra emocionante y nosotros somos el camino por haber tenido acceso a mucha información que ignora la mayor parte de la población. Todo el mundo quedará sorprendido cuando se publique oficialmente toda la información que se ha ocultado y nosotros ayudaremos a informarlos. Todos ustedes están pasando por mucha sanación del alma y mucho está por aclararse. Puede notar que es como si estuviera en una montaña rusa. Un día puede sentirse en la cima del mundo, al día siguiente se siente deprimido y todo esto también puede suceder en un día. No se involucre con lo que está pasando o con lo que está causando que todas estas emociones salgan a la superficie. Practique el desapego. Estos son los últimos vestigios de la curación del alma en sí y a medida que avanza este año todos comenzarán a sentirse increíbles y no retrocederán. Usted vino a la tierra para ayudar a curar a otros. Pero al hacerlo, primero tuvo que curarse a sí mismo. Y todos han hecho un trabajo increíble con eso. Cuando sienta estas emociones más oscuras, acérquese a sus ángeles y guías y a los que lo rodean en busca de ayuda y curación. No temas de ninguna manera en términos de salud, práctica o financiera, porque tu futuro estará asegurado. Muchos de ustedes se han sentido muy solos recientemente, ya que sus supuestos amigos pueden haberse quedado a un lado. Mirarás a otros que estén en la misma longitud de onda que tú, a medida que los grupos de almas se vuelvan a unir. Muchos de ustedes también serán guiados para que se muevan a diferentes áreas para comenzar una nueva vida. No temas por nada de esto, porque este es el llamado de tu alma y serás guiado. Lamentablemente se romperán muchas asociaciones, ya que un socio quiere progresar con su alma hacia la quinta dimensión y el otro quiere permanecer en la comodidad de la tercera. Será su elección personal irse, pero si lo hace no tenga miedo, porque tendrá ayuda de los reinos superiores si está en el plan de su alma hacerlo. Simplemente sabrá lo que es correcto para usted y el llamado de su alma se hará evidente. Aquellos de ustedes que están solos y buscan socios, finalmente encontrarán a su alma gemela, mientras ambos se unen para continuar el trabajo que comenzaron en otras vidas. Ustedes han estado separados para el crecimiento de su propia alma, pero ahora es el momento de que todos los grupos de almas se unan para avanzar hacia la nueva tierra. Continúe con sus meditaciones y conecte con Gaia, ya que esto lo ayudará a asimilar las nuevas energías que están siendo transmitidas a la tierra desde el sol central. La tierra está pasando por muchos cambios, por lo que seguirá habiendo más terremotos, volcanes y tormentas durante esta fase hasta que Gaia se asiente en su propia quinta dimensión. Como obreros de la luz, tenga la seguridad de que siempre estará en el lugar correcto y en el momento adecuado para evitar catástrofes. Y así, queridos, les aplaudimos una vez más por mantener el rumbo y llegar a este momento en el tiempo. No ha sido fácil para muchos de ustedes, pero los tiempos están cambiando y pronto serán recompensados de muchas maneras por todo lo que han hecho para ayudar a la humanidad en este momento tan especial. Cambio de visión ¿Alguna vez has montado un rompecabezas? Viene con una imagen completa. Mantén tus ojos en el panorama general, no en la pieza del púcele. Solo estamos viendo algunas de las piezas del rompecabezas y perdiendo el enfoque en el panorama general porque los árboles no dejan ver el bosque. Pensar solo en los pequeños detalles puede hacer que no se vea lo general o lo más básico. Conociendo los árboles entiendo el significado de la paciencia. Conociendo la hierba puedo apreciar la persistencia. Te voy a contar de qué se dan cuenta los ermitaños. Si vas a un bosque muy lejano y te quedas muy callado llegarás a comprender que estás conectado con todo. Alan Watts. Mantente cerca del corazón de la naturaleza y aclárate de vez en cuando y sube a una montaña o pasa una semana en el bosque. Limpia tu espíritu. John Muir La frecuencia de la tierra por Demi Powell La energía de la tierra vibra a una frecuencia de 528 hercios, que es la misma frecuencia que el amor sanador universal. Se cree que la frecuencia de 528 hercios es tan poderosa que puede ayudar a reparar y restaurar el daño, traer paz y armonía y restablecer el equilibrio en todo lo que lo rodea. 528 hercios es la frecuencia del amor. Sin embargo, hay muchos teóricos de la conspiración que creen que la música moderna. Los anuncios de televisión y cosas parecidas están programados a una frecuencia más baja y poco natural de 440 hercios que está diseñada para estimular el miedo, la enfermedad y la opresión. Los cuernos de la discordia. Derriban uno de los principales mitos sobre los vikingos. En la cultura popular existe la creencia de que los guerreros vikingos usaban cascos con cuernos. Pero eso no es del todo cierto. Más que eso, este peculiar accesorio podría pertenecer a una antigua civilización ibérica. NOTICIAS DEL RESETEO Primero. La gente en Zurich hacía cola para el martes 11 de enero, pero esto es un proceso lento y metódico no apto para impacientes. Segundo. Se bloquea la minería del bitcóin a nivel mundial. Tercero. Los pakistaníes pierden millones por estafa criptográfica. Los inversores de Pakistán se han convertido en víctimas de un fraude masivo utilizando criptomonedas en Binance que dio lugar a la pérdida de 100 millones de dólares. Cuarto. El Banco Mundial prevé un aterrizaje forzoso para la economía. El Banco Mundial alerta de una desaceleración pronunciada desde el crecimiento de la economía mundial en 2022 y 2023. Según las previsiones, el crecimiento a nivel mundial pasará del 5,5% de 2021 al 4,1% este año y al 3,2% en 2023 si no cambia las cosas. Que siempre cabe la posibilidad de que cambie. Quinto. Acumulan plata en secreto para el nuevo sistema monetario según Vicks Bayer. A mediados de 2021 la casa de la moneda cesó de manera brusca e ilegal la producción de águilas de plata estadounidenses para aplicar un cambio en el diseño de la moneda. Este fue el primer cambio significativo desde la introducción del programa Águila Americana en 1987. El cambio fue extraño e innecesario a primera vista a menos que fuera algo más que un simple cambio de diseño. ¿Se requiere para la aplicación de un nuevo sistema financiero? Sin respuesta. Sexto. Rogel Made Madison opina que el reajuste de las divisas ocurriría entre mediados de 2022 y finales de 2023. Pero es una predicción más entre muchas diferentes. Muchos más países necesitan ser liberados y reincorporados de manera organizada primero. Se necesita hacer mucho más trabajo. Veremos señales obvias de que está sobre nosotros así que no hay necesidad de leer o escuchar tantos rumores. En su lugar sólo observe las señales o permanezca atento. No habrá ningún partido hasta después de la guerra. Séptimo. Aumenta el temor a una crisis económica mundial a medida que una gran liquidación en el mercado de valores ha sacudido el sistema financiero, mientras que aumenta el rendimiento de los bonos. Los inversores se han apresurado a vender acciones de tecnología, lo que ha provocado una caída en la bolsa de valores. Vigilancio. Octavo. Estamos vigilados. Hay algoritmos que miden la charla y cuando hay silencio es cuando es el momento más óptimo para que esto se libere. Y estos picos de charla con lo que estamos diciendo y creando todo tipo de conversaciones y diálogos no funcionan de manera óptima para que se libere el QFS. Así que el silencio es mejor en todos los ámbitos. Relativamente claro. Noveno. El poder de la información. Desde el uso de las computadoras y el avance triunfal de internet como parte de la tercera revolución industrial ha existido una segunda base de poder. Es decir, los datos. Quien tiene datos tiene poder. Y quien tiene gran cantidad de datos tiene mucho poder. Es precisamente este proceso el que ha llevado a que las grandes corporaciones estén muy por encima de todas las empresas y gobiernos del mundo. Sin embargo, el complejo digital financiero se enfrenta a un problema insoluble en nuestro tiempo. Su auge va acompañado de un proceso de concentración del dinero en cada vez menos manos, lo que le obliga a actuar cada vez más autoritario y dictatorial y por lo tanto cada paso que da lo lleva inevitablemente a contradicción cada vez más aguda para la masa de la población. Y eso es exactamente lo que finalmente será su perdición. Ha llegado el momento de un sistema democrático de dinero y de gobierno. Crisis de suministro. Décimo. Dos o tres semanas de interrupciones en el suministro de supermercados por delante. Dice el jefe de Woolworths, Brad Banducci, quien advirtió que las interrupciones en el suministro que afectan a los supermercados de su empresa y a la mayoría de los demás probablemente durarán al menos otra quincena. Un décimo. Entre comillas. Estanterías desnudas de Biden se ha convertido en uno de los principales temas políticos en Twitter, ya que las imágenes de los estantes vacíos de los supermercados se vuelven virales en medio de la actual crisis de la cadena de suministro. Duodécimo. Hay estantes vacíos en los supermercados y este problema está muy extendido. El 68% de los ciudadanos dice que la economía es ahora su principal preocupación. Turquía ahora está obligando a los exportadores a comerciar en otras monedas por liras. Décimo tercero. Algunos hablan de escasez de alimentos e instan a abastecerse de suministros para al menos un par de semanas. El plan ha sido matarnos de hambre y obligar a los zombies a volverse locos. ¿Ocurrirá? No tengo ni idea. Quizás en algunas zonas, pero no en todas. Se supone que la gente de la ciudad corre un mayor riesgo que las zonas rurales. El futuro es impredecible y debemos asumir la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Pero es obvio, es un tema de sentido común, que las cadenas de suministro son más frágiles en las grandes ciudades que en las pequeñas. Cambio de narrativa. Décimo cuarto. Falsa realidad. Lo que llamamos realidad no es más que una alucinación culturalmente sancionada y lingüísticamente reforzada. Terence McKenna. No vamos a quedar atrapados en el drama en torno a muchos de los coloridos desarrollos que involucran a personas de noticias alternativas y celebridades, ya que eso genera discusiones y negatividad, porque nada ni nadie es lo que parece. Pero hay muchas otras cosas fascinantes y acontecimientos que se desarrollan. Esta es una guerra de información y algún día sabremos quién es quién en el zoológico. Décimo quinto. Inflación por Bill Holberg. La gente se preocupa por la inflación cuando aumentan rápidamente los artículos cotidianos y los impuestos. Ahora llevamos un año completo de aumento de precios bastante drástico. Muchas narrativas están fallando, incluida la inflación transitoria. Décimo sexto. La marea de la narrativa cambia de rumbo por sierra. El lado oscuro no puede quitarme el derecho a caminar junto al mar o en la montaña para relajarme y disfrutar. Lo intentaron el año pasado durante el encierro, pero caminé de todos modos, porque tengo derecho a respirar oxígeno. Apagones. Décimo séptimo. Ciberataques masivos para cerrar todo antes de la desclasificación. Piense en el sistema de alerta de emergencia. Piense en la nueva plataforma de transmisión de vídeo controlada por los sombreros blancos. Décimo octavo. Se habla de un apagón de internet y de las redes sociales. Se tomarían medidas inmediatas para clasificar cada uno como servicio público esencial con la regulación gubernamental adecuada. Instagram se quedaría hasta el final. Décimo noveno. Se están distribuyendo teléfonos cuánticos de Tesla antes del apagón. Vigésimo. Se recibirán siete mensajes presidenciales en su teléfono antes de que lo corten. Descarga la aplicación militar Signal altamente encriptada. Se enviará un satélite militar para comunicaciones por radio y televisión para Europa, África, Oriente Medio y Asia. Vigésimo primero. Donald Trump ha insinuado que regresaría como el decimonoveno presidente de la república. Vigésimo segundo. Recuerda el arte de la guerra. Siguen cambiando las cosas. Es extremadamente difícil. Hacemos lo que podemos. Lo más importante es vigilar el agua. En la película V de Vendetta, el protagonista nos pide que vayamos con él un año a partir de 2020. Bueno, esta semana es la última en el calendario juliano. Estamos pasando del calendario gregoriano al calendario juliano. China. Vigésimo tercero. Varillas de Dios. Se derrumba parte de la gran muralla después de que un terremoto de magnitud 6,9 golpee el noroeste de China. Vigésimo cuarto. La promotora china Shimao pone a la venta todos los proyectos inmobiliarios. Shimao Group Holdings ha puesto a la venta todos sus proyectos inmobiliarios, incluidas propiedades residenciales y comerciales, ya que el desarrollador inmobiliario chino con problemas de liquidez acelera la venta de activos. Vigésimo quinto. La invasión china de Taiwán podría devastar a Wall Street. China y Rusia podrían cambiar el orden mundial en 2022 al invadir Taiwán y Ucrania, respectivamente, enviando ondas de choque a la comunidad mundial que llegarían a Wall Street. Sin embargo, sería bastante diferente el impacto de cada acontecimiento geopolítico en Wall Street. La invasión rusa de Ucrania sería un evento de pocos días o con mucho unas pocas semanas. Impulsaría al alza los precios de la energía y de los bonos del tesoro, y a la baja al resto del mercado. Pero el impacto no duraría tanto, ya que sería casi nula la probabilidad de que interviniera la OTAN. Mientras tanto, no habría interrupciones significativas en la cadena de suministro mundial. Por lo tanto, las cosas volverán a la normalidad en Wall Street. La situación sería bastante diferente si China invadiera Taiwán o intentara cambiar el statu quo de alguna otra manera astuta. En tal caso, Estados Unidos no tendría más remedio que intervenir. Vigésimo sexto. Según David Liefschultz, Rusia podría movilizar 20 millones de soldados y su aliada China podría movilizar 100 millones de soldados, mientras que Estados Unidos ha estado creando combinaciones militares ineficaces contra ambos. Rusia, China e Irán ahora están aliados en un pacto de acero. Vigésimo séptimo. Informe de ascensión de llamas gemelas. La energía ahora se está acumulando hasta la transmisión 11 de enero. Vamos a activar una dispensación de luz en la Matrix actual. Cuanto más tengan la visión de esto, más nos alinearemos con la línea de tiempo en la que esto está ocurriendo. Sepan por favor que el plan divino ya ha ganado en los planos dimensionales superiores. La luz ya ganó y el plano dimensional inferior está jugando a ponerse al día. Estamos viviendo en tiempos extremadamente sin precedentes en este momento. Ya ha habido cambios tan grandes a nivel etérico con toda la hebra reptiliana siendo eliminada del núcleo central de Gaia. Esto está teniendo un gran efecto en el juego de ajedrez multidimensional. Mantenga la línea y sepa en lo profundo de su corazón que la luz ha ganado y la luz está ganando. Una buena persona. Kinu Rives es uno de los otros y tiene habilidades por Warner Todd Houston. Houston. Donó el 70% del salario de la película Matrix a la investigación de leucemia para honrar a su hermana menor. Kinu tiene una conciencia elevada y trabaja para la luz a diferencia de la mayoría de Hollywood. Creo que es el perfecto para mostrarnos y luchar contra la Matrix en la que vivimos. Tiene un corazón muy bondadoso. Los conoces por sus obras. Kinu Rives donó el 70% del salario de la película a Leukemia Research para honrar a su hermana menor. Kinu Rives es una de las estrellas más grandes de Hollywood. Continúa con su hábito de donar gran proporción de su salario multimillonario a causas benéficas. Una de sus primeras donaciones, por ejemplo, ocurrió en 1999 tras el lanzamiento de Matrix cuando Rives donó el 70% de sus 45 millones de dólares en ganancias a la investigación de la leucemia en honor a su hermana pequeña, Kim, a quien le habían diagnosticado la enfermedad en 1991. Rives hizo más que sólo donar dinero durante la lucha de su hermana contra el cáncer. También dio un paso adelante para convertirse en el cuidador principal de Kim, llegando incluso a vender su casa para poder mudarse con ella y ayudarla con su recuperación, según el Daily Mail. Kim tuvo la suerte de entrar en remisión, pero no antes de que Rives supuestamente gastó 5 millones de dólares por sus años de tratamiento. Kinu Rives ha comentado que su hermana estuvo allí para él cuando era joven actor en Apuros. Entre comillas. Ella siempre estuvo ahí para mí, ya sabes, siempre estaré aquí para ella, dijo. La estrella de John Wick también lanzó una fundación en 2009 destinada a curar la leucemia. No me gusta adjuntar mi nombre, solo dejo que la fundación haga lo que hace, dijo. Esto es todo y muchísimas gracias. Gracias.